hola en este vídeo vamos a continuar viendo más ejemplos básicos de javascript desde cero bien en este vídeo empezaremos a ver ejemplos básicos de iteratores bien que es un iterator un iterator es un objeto que puede acceder a un elemento a la vez de una colección de datos pero también tenemos los objetos iterables bien los objetos iterables no necesitan de un iterator para poder obtener cada elemento de la colección de datos bien y empezaremos a ver los ejemplos básicos primero de los objetos iterables objetos que no necesitan el iterator para poder obtener cada elemento de la colección de datos bien y para esto lo que haré será eliminar primero este código que no lo vamos a necesitar para esto lo que haré será crear una variable la llamaré cadena y voy a asignarle la siguiente cadena de texto bien frutas muy bien de esta forma he creado una fuente de datos que es una variable de tipo string que está almacenando una cadena de texto llamada frutas ahora tenemos la fuente de datos que es una variable de tipo string llamada cadena ahora tenemos que hacer la instrucción que va a consumir los datos almacenados en la variable cadena o sea que va a consumir nuestra fuente de datos bien y para esto vamos a utilizar un ciclo for pero este ciclo for será diferente donde vamos a colocar o vamos a crear una variable y la llamaré data bien ahora voy a colocar la siguiente palabra ahora lo que haré será colocar la fuente de datos que en este caso es nuestra variable cadena muy bien ahora dentro del ciclo for lo que haré será colocar este mensaje y dentro de los paréntesis del mensaje voy a colocar la variable data muy bien esto significa que los datos que está en la variable cadena los vamos a obtener y los iremos almacenando en la siguiente variable llamada data bien variable de tipo string y estos datos los iremos mostrando con el siguiente mensaje ahora lo que vamos a obtener de nuestra fuente de datos será cada elemento de esta cadena de texto o sea cada carácter lo iremos almacenando en la siguiente variable data para ir mostrándolo por consola bien y de esta forma iteramos nuestra fuente de datos que es la siguiente cadena de texto ahora pasemos a nuestro navegador y lo que haré será actualizar correcto como pueden observar me muestra los siguientes caracteres muy bien caracteres que estamos obteniendo de nuestra fuente de datos que es una variable de tipo string que contiene la palabra fruta y de esta forma estamos iterando cada elemento o sea cada carácter de esa fuente de datos sin necesidad de un iterator que lo que hace un iterator es recorrer obtener cada elemento a la vez de una fuente de datos o sea de una colección de datos muy bien pero nosotros en vez de utilizar un iterator estamos utilizando la siguiente instrucción ciclo for muy bien que con este ciclo for reemplazamos a un iterator porque esta fuente de datos es una fuente iterable que no necesita un iterator para poder recorrer los elementos y en este caso estamos utilizando un ciclo for bien ahora podemos crear otra fuente de datos y en este caso vamos a crear otra fuente de datos que será un arreglo y lo llame list arreglo que contiene la siguiente lista de frutas bien ahora que ya tenemos una fuente de datos vamos a colocar en vez de la variable cadena vamos a colocar ese arreglo llamado list muy bien y de esta forma también tenemos otra fuente de datos que no necesita un iterator para poder obtener cada elemento de la fuente de datos y en este caso estamos utilizando un ciclo for como un iterator bien donde vamos a obtener cada elemento de esta fuente de datos o sea cada fruta y lo iremos almacenando en la siguiente variable para luego mostrarlo por consola y de esta forma estamos obteniendo cada elemento de esa lista bien pasemos nuevamente a nuestro navegador actualicemos correcto como pueden observar estamos iterando y estamos obteniendo cada elemento de esa fuente de datos estamos obteniendo cada fruta bien ahora también podemos crear otro objeto iterable utilizando lo que es la clase array que también un objeto de la clase array que también es un objeto iterable que no necesita un iterator para poder decodificar lo así como estamos decodificando utilizando lo que es el ciclo for para poder obtener cada elemento que tengamos en nuestra colección de datos bien ahora estoy utilizando lo que es la clase array para poder crear una colección de datos y poder iterar los elementos que tenemos en esta lista bien si nuevamente actualizamos podemos ver por consola que todavía nos sigue mostrando lo que es la lista de frutas pero en esta ocasión estamos utilizando un objeto de la clase array ahora podemos también crear un objeto bien voy a crear un objeto de la clase map donde también podemos crear una colección de datos utilizando esta clase bien tenemos la clase mat bien con esta clase mat podemos crear una colección de datos voy a colocar ese objeto ahora con este objeto podemos invocar a los siguientes métodos tenemos la siguiente lista de métodos que podemos utilizar con esta clase llamada map bien pero para poder crear una colección de datos vamos a utilizar lo que es el método set bien ahora este método set recibe dos parámetros o sea dos argumentos el key y el parámetro value bien hay que seleccionar este método hay que abrir paréntesis ahora dentro de los paréntesis vamos a colocar el primer parámetro que es un parámetro que recibe el case o sea la llave y en este caso voy a utilizar valores de tipo entero como una llave o sea como una id ahora el siguiente parámetro es el dato que vamos a almacenar bien y el dato que voy a almacenar será un dato de tipo string que en este caso será manzana muy bien muy bien ahora estoy almacenando en este objeto y creando una colección de datos utilizando el método set ahora este dato manzana tendrá una llave que en este caso será el valor de uno claro que podemos colocar cualquier otro tipo de dato como llave para poder acceder a este dato llamado manzana bien lo que haría será agregar más datos a la colección de datos pero voy a cambiarles el que hay muy bien ahora lo que haré en vez del objeto list voy a colocar el objeto mi map muy bien ahora vamos a visualizar los datos que vamos a obtener de esta colección de datos utilizando lo que es nuestro ciclo for y mostrando esos datos por consola pasemos a nuestro navegador actualicemos correcto como pueden observar me muestra los siguientes datos me muestra una especie de arreglo o sea de array donde me muestra los siguientes datos donde tenemos en la posición 0 de la colección de datos el case y en la posición 1 tenemos el dato manzana muy bien donde tenemos dos datos en este arreglo por este motivo dentro de los paréntesis me muestra el valor de 2 porque tenemos almacenado dos datos la llave y el dato que estamos almacenando bien tenemos el dato manzana correcto y si desplegamos los demás array podemos observar los siguientes datos muy bien datos que hemos agregado en la colección de datos utilizando lo que es la clase map donde utilizando esa clase podemos crear este tipo de colección de datos muy bien también podemos utilizar un ejemplo de desestructuración bien donde vamos a crear lo siguiente ya hemos visto anteriormente ejemplos básicos de desestructuración pero en este caso vamos a ver otro ejemplo porque también podemos iterar utilizando lo que es la desestructuración bien y voy a colocar el siguiente mensaje donde vamos a obtener los datos del objeto list muy bien objeto que contiene la siguiente colección de datos bien vamos a obtener cada elemento utilizando la siguiente desestructuración donde tenemos los siguientes corchetes dentro de los corchetes tenemos la variable x de tipo string y tenemos la variable y de tipo string son de tipo string son de tipo string porque los datos que estamos almacenando en el array son datos de tipo string vamos a obtener cada elemento utilizando los siguientes objetos o variables y los vamos a mostrar por consola utilizando el siguiente mensaje y de esta forma vamos a iterar los siguientes elementos que tenemos en nuestro array utilizando lo que es la desestructuración bien actualicemos correcto como pueden observar estoy obteniendo los dos primeros elementos de nuestro array que es manzana y banana bien pero si yo a esta lista o sea creo otro objeto y lo llamo no sé zeta ahora voy a obtener otro elemento de esta lista que sería el dato mango bien y lo que haré será concatenar nuevamente concatenar y colocar esa variable llamada zeta bien ahora actualicemos correcto estoy obteniendo el siguiente dato mango y de esta forma estamos iterando utilizando lo que es la desestructuración muy bien bueno amigos hasta aquí este video donde estamos viendo ejemplos básicos de los objetos iterables que no necesitan un iterator o sea un iterator que pueda ayudarles a obtener cada elemento de la colección de datos pero en esta ocasión estamos utilizando nosotros lo que es un ciclo for para poder obtener cada elemento de esa colección de datos o sea para poder decodificar cada elemento de nuestra colección de datos y poder iterar cada elemento de esa colección de datos bien espero que este vídeo les sea de mucha utilidad y de mucho agrado y nos vemos hasta la próxima y no olviden darme su apoyo dándole like a este vídeo y suscribiéndose a mi canal y que dios les bendiga a mi canal